¡Ja, ja, ja! ¡¿Cómo te va a ganar Bolivia, güey?! ¡Ja, ja, ja, ja! Los chilenos acaban de hacer uno de los ridículos más grandes de su historia perdiendo con Bolivia y no jugando en la altura de Bolivia, sino en su propio estadio. O sea, estos güeyes ni siquiera tienen el pretexto de decir ¡No, es que la altura de Bolivia, no, es que nos estamos ahogando! ¡Ay, los chilenos son un meme! Y luego escuchas a los muy descarados, no, weón, es que somos la cuarta de América, weón Son penúltimos en la clasificación de la Conmebol ¡Otra vez no van a ir al mundial! Son 10 lugares, clasifican 7 y ustedes se van a quedar fuera No, weón, es que con Gareca, weón, ahora sí vamos a empezar a ganar, weón Perdieron sus dos partidos de esta eliminatoria Con este resultado deberían desafiliar a Chile del fútbol organizado O mínimo, mandarlos a una confederación que esté más a su nivel La de Oceanía Las nuevas generaciones de chilenos lo más cercano que han estado de ver un mundial Es con Germán Garmendi en la Kingsley Chile en condición de local fue derrotado por la selección de Bolivia Que no ganaba de visitante desde 1993 La roja penúltima en la tabla clasificatoria dejó pasar una chance de oro De sumar tres puntos frente a un rival históricamente muy débil Que en los papeles era más que accesible La prensa tras Andina no ocultó su dolor frente a la inminente tercera eliminación mundialista consecutiva Remarcando que si no le ganaste a Bolivia de local Con el fixture que se te viene, estás al horno Este era el partido, finalmente, después de varios meses De los tres amistosos en Europa, de la Copa América, de ese partido con Argentina Que se podía perder, esta era la final para nosotros Porque perder con Bolivia o empatar incluso Nos dejaba muy complicado para clasificar No solamente porque la tabla ya se empieza a ver lejana Porque perdimos dos partidos de local O empatamos dos opciones de local con Paraguay y Colombia En encuentros que eran favorables Que se podía haber dado de otra manera Sino porque lo que le queda a Chile es realmente muy difícil Y van a empezar a... Nos vamos a ver obligados a ir a buscar puntos en lugares No solo que nos ha costado históricamente Sino que derechamente parece imposible Como Brasil, como ganarle a Argentina de local El próximo partido, nada menos que con Brasil de local Así que se empieza a ver todo cuesta arriba Los otros mejoran y... La preocupación mostrada por Manuel de Tesanos Pinto Está fundamentada en que Chile tiene un fixture realmente muy complicado Brasil de local Colombia de visitante El clásico del Pacífico Venezuela de local Paraguay en Asunción Y local contra Ecuador La frustración de no asistir a un tercer mundial consecutivo Provocó que muchos hinchas explotaran de frustración El Tano Pazman chileno apagó la tele durante el match ¿Qué te vienes, culio? Apaga la tele, bueno, veamos más que suceso madre, weón No me vengan con un hueá después de a mí, culio De que soy saquetero y hueá ¿Cómo voy a prohibir esta hueá? ¿Cómo voy a prohibir esta hueá con su madre, weón? El gol, weón, el culio se cayó solo el de Bolivia Consecutivos afuera La situación Alberto Jesús López Acá se viene Bolivia con todo dentro del área El centro atrás Un hombre que pasa ahí Gol de Bolivia Gol de Bolivia Terceros Miguel Terceros Minuto 45 Señoras y señores Miguel Terceros lo celebran Y se lo gritan a la hinchada A la hinchada nuestra en uno de los codos Contra Letal Se equivocaban en primera instancia en el fondo Después la arreglaron Y se fueron por ese mismo sector Sector derecho donde está Isla Lo ganaron en velocidad El centro Y otra vez por ahí nace la jugada Sector izquierdo Ofensivo de Bolivia Miguel Terceros Dos a uno Para Bolivia Otro Valde de Agua Freya Aquí en el Nacional Lo diga gol Diga golazo Hyundai Camiones y buses Para todo y para todos El segundo gol de la campaña Para Miguel Terceros Y otra de concentración Del fondo de Chile Y de nuevo por el sector Donde más nos ha costado En este partido Donde está Mauricio Isla Y donde está también El bigote catalán Llegaron los perfumes árabes A Rincón Perfumado Y vos no podés perderte Estos perfumazos Que valen la mitad Que los de diseñador Encima Con mucha más duración La Tafacamra Amberwood Y el clon low cost Del herba pura De la Joaquí El puré Aruba Te están esperando En Rincón Perfumado En el F90 Chileno El Chicken Trasandino Mostró su preocupación Por la levantada de Bolivia En estas eliminatorias Que la verdad Nadie se esperaba Calculadora en mano Y con mucho pesimismo Francisco Sagredo Así explicaba El panorama chileno Y Nos propinan Una derrota Muy dolorosa Porque estos son puntos Que hay que después Salir a recuperarlos Fíjate que Bolivia Si no me equivoco A ver si me ayudan Ahí de la producción A Bolivia Le quedan 6 partidos de local Y ahora Con este formato Con este formato Se clasifica Con menos puntos Se puede clasificar Ser un sexto Y ir a un repechaje Con 21 puntos Bolivia Bolivia Que va a seguir jugando Allá en el campamento Base En el alto Tiene una chance Con estos 3 puntos Con la victoria del otro día Entonces Es fregado Y se nos viene Brasil acá Muy difícil Y se nos viene En Barranquilla Colombia Los partidos Hay que jugarlos Y la verdad Y la verdad Que estamos desilusionados La tiene La tiene Extremadamente complicada Che ¿Alguien sabe Donde está este periodista chileno Que en el 2017 Se burlaba de Argentina? No hay duda Gonzalo ¿Cómo va? ¿Cómo va Oscar? No quieres jugar el clásico No quieres jugar el clásico Con nosotros No, pero es que te lo pregunto De verdad Lo noto demasiado Te voy a decir Escuchame No me entres tan fuerte No me entres tan fuerte Escucha Ganaron dos copitas No se habrá Dos copitas argentinas Nada más en la final Mirá que si le ganamos Los metemos en quilombo Se van a meter ahí abajo Después los van a putear No sé qué tanto Yo creo que Chile No tiene Y decir que no te puedo ver Y no te puedo tener más cerca No te puedo tener cerca Vos sabés que Esto de que somos hermanos Hermanos chilenos Hermanos argentinos Es la bola Nosotros los argentinos No somos hermanos de nadie Somos argentinos Y los demás que se arreglen Porque ustedes no nos quieren Y nosotros no los queremos Sí, papá ¿Pero cómo no los vamos a querer Si le ganamos las últimas dos finales? Sí, papá No, está bien Nosotros no los queremos Ustedes no nos quieren Listo Pero no los tenemos Tanto en cuenta Nosotros Nuestra batalla es con Brasil Bueno, dale a jugar con Brasil Sigan jugando con Brasil Enfrentes en cuarto con Brasil Que después de la final No se juegan con nosotros Es la realidad Lo que han vivido El último año ¿Quién es este? ¿Un imitador o un chileno de verdad? No, el chileno de verdad Es un chileno de verdad Agradeciéndoles por haber estado allí Los invitamos a que le den un like A este video Se suscriban a nuestro canal Y le hagan un click A la campanita de notificaciones Así pueden disfrutar De nuestros contenidos Apenas se han subido Señoras Señores Esto ha sido otra edición De Pechadas Legendarias Gracias Hasta la próxima Chao 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 Gracias por ver el video.